Si bien es sabido que en las comunidades rurales de José María Morelos prevalece la marginación en materia de tecnología, también es una realidad que gran número de familias cuentan con un televisor que será fundamental e importante para la educación de sus niños en el ciclo lectivo que inició hoy lunes 24 de agosto, así lo declaró el director municipal de educación José Luis Cabrera. Comentó que la educación es un tema de relevancia e importancia por lo que la Secretaría del Ramo aplicará en su momento los mecanismos para validar los conocimientos adquiridos. El funcionario subrayó que en este proceso ningún sector de la sociedad debe permanecer aislado y por el contrario, padres de familia, autoridades y en especial los docentes deben amalgamar esfuerzos para lograr buenos resultados en tanto el semáforo verde marca el inicio de las clases presenciales. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.